Hola amigos, yo soy el Iván y te doy una vez más la bienvenida a mi canal. Como habrás visto en el título, voy a hablar sobre la directa que tuvieron ayer Eliezer y Yomil del grupo Yomil y el Dani. A partir de un intercambio que habían tenido anteriormente por una publicación de Yomil, luego Eliezer la criticó, Yomil le respondió, bueno, finalmente hicieron una directa en la cual estuvieron hablando durante dos horas aproximadamente. Para los que no conozcan a estas personas, Yomil es un exponente del género urbano en Cuba, que en los últimos años ha tenido cierta importancia y relevancia, sobre todo para el público joven del país, e incluso fuera de Cuba también es conocido. Y Eliezer es uno de los opositores al gobierno actor cubano, que en los últimos años también más se ha dado a destacar, ya sea por su canal, su movimiento y demás. Estas dos personas estuvieron conversando sobre sus diversas opiniones. Y el motivo principal de hacer este video es que desde que me desperté hoy lo he visto en todas las redes sociales, por todos lados, en amistades, todo el mundo me ha dicho, viste esto, viste esto, y bueno, lo he visto, y a partir de ahí quiero decir mis comentarios. Más que nada porque veo muchísimas interpretaciones, gente que cree que Eliezer fue el que salió mejor, que Yomil, que los dos tuvieron problemas, yo voy a decir mi criterio personal de la entrevista, de lo que por lo menos a mí me resulta más interesante, desde mi opinión. Y aprovecho para decir que una de las cosas que más me llama la atención, y de lo que se me hace súper difícil hacer los videos, es que muchísima de la gente que ve mis videos, le cuesta entenderlo. Mucha gente yo creo que ni los termina de ver. Le cuesta entender que hay alguien, no que defienda al sistema cubano actual, sino que defienda ideas de ese sistema, que defienda algunas de las cuestiones que suceden en Cuba, que para mí se deben rescatar, se deben mantener, y que son positivas. Y que incita, más que nada, que es lo que hago yo, incito a que la gente vea toda la baraja completa, que vea todo el libro completo, y no vea solamente lo que la oposición dice. Yo estoy de acuerdo con que haya cambio, estoy de acuerdo con que hay muchísimas cosas mal en Cuba, pero hay que ver todo lo que ha pasado, y sumar todos los elementos para poder tener la historia completa de tu lado. Y claro, cuando lo he dicho, hay muchísima gente que viene al canal, y sin decir nada, sencillamente van a ofenderme. Y entonces, hablan de libertad de expresión en Cuba, pero no son capaces de asimilar y tolerar un comentario diferente, o una opinión diferente. Entonces, la libertad comienza porque tú seas capaz de tolerar la libertad de expresarse de otra persona sin ofenderse. Así que sí, por favor, mira este video hasta el final, si lo vas a ver, si no, no comentes nadie, si lo vas a ver, o sea, si lo ves, por favor, comenta con argumentos sobre lo que digo. No ataque a mi persona, que yo no jamás voy a atacar a la persona de nadie. Y ataca específicamente a las ideas que doy, y debatimos eso. Entonces, visto esto, vamos a entrar como tal al video. Entrando ya en el video. Para mí, no comparto la opinión de que Eliezer fue el que ganó ese debate. Hay muchos puntos flacos que sería bueno e interesante que él explicara. De hecho, yo, Mil, sin ser político, siendo músico, no siendo una persona preparada en este campo, le tocó varios temas que se notaba que Eliezer estaba nervioso, al menos desde mi perspectiva. Y de que son puntos que Eliezer respondió, pero que no me convencen y que sería bueno que le explicara. Voy a tocar solamente tres de estos puntos para no hacer muy largos videos. El primero de todos es el bloqueo o embargo, como lo quieran llamar. En la misma página del movimiento Somos Más, un movimiento que el líder es Eliezer Ávila, dice claramente que están en contra del bloqueo porque afecta a los ciudadanos cubanos, que están totalmente en contra. Entonces, en los últimos meses, esa no ha sido la política que ha seguido Eliezer. Entonces, ¿qué me garantiza si Eliezer no se contradice con su propia política? ¿Qué me garantiza que cuando tenga un poco más de responsabilidad en el gobierno o con su mismo movimiento, se contradiga el mismo y lo que prometa no lo cumpla? O lo que diga no lo haga. Ahí me queda un grupo de dudas. Pero además, Eliezer, claro, ha tenido que cambiar ese discurso en contra del bloqueo porque la gente que lo está siguiendo cada día más, que son cada día más los que se suman a sus directas, a sus canales, etc. son gente que tiene una posición férrea, la mayoría, en contra de todo lo que tenga que ver con Cuba, en contra del gobierno y que apoyan todas las medidas que ellos creen que dañan al gobierno y que salvan al pueblo. Medidas que han estado los últimos 60 años, que no han quitado al gobierno y sí han afectado al pueblo. Eliezer de eso, evidentemente, tiene que seguir ese discurso para poder seguir ganando suscriptores y no se opone. Yo voy a decir un solo elemento porque últimamente Eliezer ha resumido el bloqueo a que Cuba, ya parece que todo el bloqueo se concentraba en que no podía comprar comida y medicamentos. Y sencillamente porque Cuba, Cuba el contado ahora puede comprar pollos a algunas, no a miles, como dicen, a algunas que no pasan de 10. Busquen, infórmense, busquen con calma para que vean que no van a encontrar más de 10 compañías que le hayan vendido pollo a Cuba porque son solamente algunas de algunos estados en específico de Estados Unidos porque su gobierno, o sea, el gobierno de ese estado lo ha posibilitado. Y al contado, nadie en el mundo hace pagos al contado. Tal parece que por esa compra al contado en algunos estados ya el bloqueo se acabó cuando no es así. Entonces Eliezer no habla de la otra caja de la moneda la cual yo quiero comentarles. Por ejemplo, Dominicana es un país vecino de Cuba, con unas condiciones muy parecidas incluso un país un poco más pequeño pero con condiciones parecidas de playas parecidas, del Caribe, etc. Dominicana, República Dominicana recibe al año alrededor de entre 3 y 4 millones de turistas de Estados Unidos, o sea, norteamericanos. Estos turistas dejan al año unos 16.000 millones de dólares. El turista norteamericano tiene imposibilitado y prohibido violando sus propios derechos individuales de viajar a Cuba como turista. No pueden viajar. Por lo tanto, Cuba ha perdido cada año 3, 4, 5 o 6 millones de turistas que podrían viajar a las playas cubanas del Caribe, a los hoteles, a conocer Varadero, Cayo Coco, Guardalavaca, Viñales, en fin. Son turistas que no van. Vamos a suponer que eso haya afectado nada más, no los 60 años que lleva el sistema actual, solamente los últimos 20 años. Y vamos a poner como media 15.000 millones de dólares al año. 15.000 millones de dólares al año durante 20 años son 300.000 millones de dólares que Cuba ha perdido solamente en ese concepto y que jamás he visto a nadie mencionar. A ninguno de los influencers que critica, o sea, que aprueba el bloqueo y que dice que no hace nada, que el bloqueo no quita dinero de nada, yo le invito a que me digan o sea, si estos 300.000 millones de dólares, 300.000 millones de dólares no hubiera significado una mejora muy grande para el pueblo de Cuba. Empezando porque, por ejemplo, Ciudad de Panamá construyó su metro, el metro que tienen ellos en Ciudad de Panamá por 10.000 millones de dólares. Con 10.000 millones, o sea, con 30.000 se hubiera construido el de La Habana, el de Santiago y otro en Villaclara. Se hubiera construido un tren rápido desde Vinal de Río hasta Guantánamo, se hubiera terminado la carretera nacional. Pero esto no lo menciona Elías de la Vila. No ha existido. Vamos a poner un caso peor. Que el gobierno de Cuba sea el más corrupto del mundo, el más corrupto. Que se haya robado 150.000 millones de dólares. 150.000 millones de dólares se los robó el gobierno de Cuba. Se lo distribuyeron entre todas las familias de los castros y todo el mundo. Todavía quedarían 150.000 que evidentemente se pondrían en función del pueblo. Se pondrían en función de construir edificios, rascacielos, metros, carreteras, mejores hospitales y demás. Pero Eliezer de esto no habla. Sin embargo, habla mucho ahora de la campaña del bloqueo interno. De quitar el bloqueo interno. Recuerdo el bloqueo interno que existe y del cual yo estoy en contra de muchas de las medidas. Pero recuerdo que ese bloqueo interno se sustenta en leyes que aprobó la misma ciudadanía cubana el año pasado en la constitución nueva. O sea, el mismo pueblo aprobó ese bloqueo interno. Ese bloqueo interno que sí. No iba a decir supuestamente, pero no supuestamente porque existe. Pero lo aprobaron. Si la gente no se lo leyó, lo que sea, pero es legal. Está bajo leyes que fueron aprobadas por más del 85% de la población. El que sí no ha sido aprobado por ningún cubano que ha agotado ni tan siquiera los que están fuera ni en Miami es el bloqueo que tiene el bloqueo externo, el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba y tampoco de eso el IESEP habla. No voy a hablar de las pérdidas que hay en insumos, en materiales, en materia prima para las industrias de Cuba, en piezas de tractores. Ahora mismo en Suiza voy a poner aquí en la descripción un artículo que no dejan pasar ventiladores, en los vuelos que no pueden ir desde Estados Unidos hacia Cuba para que los cubanos puedan visitar. En que no, yo no puedo mandar dinero desde España a mi madre en Cuba porque la Western Union sencillamente ya no va a mandar más dinero por medidas del embarco y del bloqueo. En fin. Entonces, pero el IESEP tampoco nunca habla de, por ejemplo, la base naval de Guantanamo. Un territorio que ha sido, que se ha, pues, que ha cogido Estados Unidos durante más de 100 años. Ya creo, tendría que buscar exactamente cuántos años, pero por allí porque desde la enmienda Playa tienen la base naval uno de los puertos de los que serían los puertos más importantes de Cuba porque conectaría un extremo de la isla como otro y serviría de puente para muchos barcos y comercios. De eso el IESEP no habla. A él, al IESEP no le duele, ya había del gobierno, no le duele que un gobierno extranjero tenga una parte de su territorio ahí, cogida. Eso a él no le molesta, no le preocupa con tantas preocupaciones que tiene él. Esa no la tiene. Entonces, a mí evidentemente eso me preocupa y me preocupa que si un día el IESEP tiene una responsabilidad en Cuba, siga, o sea, le sigue el juego que hoy le ha seguido a toda la parte de la fundación cubanoamericana, a toda la parte de Marco Rubio, a toda la parte del gobierno que no se opone a ellos y que convierta a Cuba en casi un estado más de Estados Unidos y que no haga nada por quitar la base naval, que Estados Unidos se ponga en 3 y 2 y le diga que todo el dinero de los 30 millones que ha dado la USAID todos los años a la fundación cubanoamericana hay que devolverse lo que hay que pagarle todo el embargo y que él se abra y diga bueno, pues hagan lo que quieran y vengan todas las empresas que quieran para acá, para acá, no me importa cuánta gente aplasten para que esas empresas triunfen si hay que privatizar los servicios más importantes y que él siga la misma política sin oponerse a nada a lo que diga Estados Unidos y que las políticas de Cuba se dicten desde Washington. Esa es una preocupación que yo tengo y que yo no veo nunca un discurso de Eliezer contradiciendo ni explicando nada. El otro punto para mí muy importante es la demostración que Yomir hizo claramente de que en Cuba esa manera de endiablar o de poner como que Cuba persigue a la gente que hace dinero ahí se desvanece. Yomir es una persona que sin ninguna ilegalidad ha cumplido su sueño ha llegado a tener su carro, su casa, su dinero, paga a sus músicos, su compañía en Cuba. Lo ha tenido y ha triunfado. Es la demostración que sí se puede. Lo que hay que trabajar duro evidentemente. Como han podido muchísimos campesinos yo conozco dos que son millonarios. Millonarios vendiendo, sembrando tomates, sembrando yuca, sembrando arroz y con una cochiquera de puerco y tal. Ah, que algunos han cometido la calidad y los han metido presos. Es verdad. Hay que ver qué hicieron. Y que se han perseguido algunos tal vez. Y que yo estoy en contra de que hay bloqueo interno que tengo amigos en Francia en Madrid que quieren montar cooperativas o empresas de informática, de telecomunicaciones y demás en La Habana y que no han podido por las leyes de Cuba. Que tengo amigos en Cuba que quieren, por ejemplo, montar empresas de distintas cosas y me han dicho ideas geniales y no han podido. Es verdad que hay muchas limitaciones. pero si hay gente que se ha hecho millonaria lo que pasa que hay gente que no quiere ir al campo hay gente que no quiere hacer un trabajo duro hay gente que no quiere trabajar de una manera que pueda salir sacar adelante y hay mucha gente que lo que quiere es trabajar su profesión y no puede y eso es lo que yo creo que Cuba debe cambiar. Lo que pasa es que Eliezer quiere el neoliberalismo y el capitalismo duro pero el capitalismo de Estado que vaya migrando Cuba hacia un país como China o algo así o como Vietnam a él no le interesa a él le interesa lo que él dice y él no dice los cambios que tal vez han dado y es que yo entiendo que a alguno hay que apurarlo más todo es lo peor y es la parte de Eliezer que a mí me preocupa esa manera de sobresaltar y de que Yomir le demostró que sí se puede y de que no hay una persecución porque la gente tenga dinero porque si no a Yomir le hubieran quitado o le pusieran un impuesto más grande o buscar la forma de quitarle su fortuna. El otro punto que para mí es un detallito nada más que es muy importante es que lo increpó mucho con cuánto gana Eliezer en YouTube Eliezer dice que poco Eliezer está teniendo una media de más de 10.000 vistas por vídeo y hace más de un vídeo diario cada 10.000 vistas yo les aseguro tengo un canal de YouTube que fácilmente se está ganando cada 10.000 está ganando unos 10, 15, 12 16 dólares mínimo entre 15 y 20 dólares saquen la cuenta de que son unos 20, 40 dólares al día haciendo dos vídeos que está haciendo al mes pues por 30.000 200 dólares no vive de eso pero es mucho dinero además de que le invito que cuando vea en la directa vea como la gente va donando constantemente él no rinde cuenta dónde va ese dinero ni va para el movimiento ni le explica nada ni tan siquiera he visto nunca él rindiendo cuenta del dinero del movimiento cómo se maneja ni nada eso es su movimiento y a mí no me interesa tampoco ni tampoco me interesa qué hacer con su dinero de su canal ni con lo que le dona si quiere comprarse una pizza si quiere comprar un chupa chupa como dijo con lo de la directa o si quiere comprarse un avión eso no es mi problema pero lo que no puede decir es que de ahí no gana y que de ahí no vive eso es un part time que él tiene o sea eso es un trabajo a media que de eso él tiene ingresos ingresos ya considerables porque aunque 1200 no es la panacea en Estados Unidos si da para pagar más cuantas cosas porque conozco mucha gente allá que le ha preguntado y me lo ha dicho así que él sería sincero que no hay pruebas de que de que él le pague la Estados Unidos el gobierno por lo que hace por su crítica y por su posición al gobierno estoy de acuerdo pero si algún día alguna directa con él no es algo que me interese ni nada le voy a dar un dato muy importante a ver cómo me responde a eso me lo voy a guardar por si algún día que no es un interés que tenga ahora mismo pero bueno si se da se dio no es un interés que tenga darle ese dato a ver cómo me va a responder él a eso entonces para terminar el último punto que quiero hablar es la facilidad con la que Eliezer explica que Cuba si él está en el poder o si está en el poder su movimiento o la gente que está en la posición Cuba va a desarrollarse a una velocidad vertiginosa y que va a cambiar completamente su estructura yo hoy debatía con algunas personas incluso en un mismo post de su directa y le ponía el ejemplo por qué hay que compararse con la gente de los países del área tú no puedes aspirar a que Cuba va a tener un gran desarrollo sin compararte con los países del área porque los países del área son los que viven en el mismo clima la misma situación geográfica la misma geografía económica política y demás y por lo tanto yo me cuestiono que países como Haití Dominicana Jamaica Guatemala Honduras Nicaragua que son países del área países que no han tenido dictadura en los últimos años países que no tienen comunismo que no han tenido nunca comunismo países que muchos están gobernados hasta por la derecha países que no tienen un bloqueo ni interno ni externo países que tienen el neoliberalismo no solamente no es que no sean del primer mundo además de ser del tercer mundo tienen una educación peor que la de Cuba tienen una salud peor que la de Cuba tienen una seguridad social peor que la de Cuba tienen una delincuencia peor que la de Cuba y tienen un 40 o 45% de pobreza extrema de gente que no come gente que nunca pisó en un hospital gente que en su inicio pisó en una escuela y es fatal ¿cómo el IESES va a resolver eso? ¿cómo el IESES va a lograr que Cuba se desarrolle? poniéndonos en el liberalismo por si ellos lo tienen yo quisiera una explicación más detallada punto a punto de cómo sus grandes ideas van de cómo sus grandes ideas van a traer a Cuba un cambio trascendental quisiera que le explicara cómo sus ideas van a cambiar a Cuba de una manera más clara que yo pueda tener elementos y argumentos para yo estar confiado en que sí va a estar él porque sencillamente yo lo único que pienso es que Cuba sí va a crecer mucho va a haber una clase adinerada un porciento muy alto posiblemente un 50 o 60% de la isla va a haber un 10 que va a ser muy rico va a haber un 40 que va a ser de clase media alta y va a haber un 40 o un 30 que va a ser de extrema pobreza no se confunda la gente no es lo mismo la pobreza que en Cuba que hay mucha gente pobre pero son poquitísimas la gente que se acuesta sin dormir son poquitísimas la gente que no come durante el día pero poquitas 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 y cuando esto pase va a haber gente que no va a tener un médico que no va a tener una educación buena que no va a tener acceso a la universidad que va a estar sin trabajar que un día de pronto se va a complicar con un apendicito y se va a complicar con una muela o se va a complicar y no va a tener un seguro que los respaldan de dinero para pagarlo y que se hace entonces estos países son países que de hecho necesitan de médicos cubanos Cuba bloqueada con bloqueo interno con todo muchas más chiquitas por ejemplo que el mismo Salvador que Guatemala que Honduras que todos estos países Cuba manda médicos para allá y tiene para resolver sus problemas en Cuba y entonces ¿cómo se explica eso? y ¿cómo él no va a o sea cómo valorar que esa situación no se vaya atrás? me parece que somos demasiado soñadores por eso yo me comparo con los países del área hay un detalle muy importante que la gente no ha tenido en cuenta cuando habla de antes del 59 que parecía que todo era perfecto y que no era había más de 2.5 millones aproximadamente de personas que no tenían acceso seguro a la salud y que no tenían acceso a la educación que no tenían acceso a comer diariamente gente que no tenía vivienda pero fuera de eso los 4 millones que más o menos tenían más o menos que tenían acceso a las cosas esos 4 millones voy a explicar un detalle importante porque en Cuba había mucho más desarrollo además de todo el dinero que entraba a la mafia por los casinos y demás de Estados Unidos y por el dinero que daba Estados Unidos además de eso es importante explicar que Cuba vendía la azúcar de caña 15 o 20 veces más cara de lo que se vende ahora porque era un producto que no se había industrializado como lo está ahora y que Estados Unidos lo compraba por toneladas esa azúcar a un precio altísimo y que eso daba evidentemente para desarrollarse a una velocidad mucho más grande además Cuba tenía otros comercios que eran importantes y que es verdad que han ido desapareciendo con industrias que han ido desapareciendo pero no crean de que era que todo el país vivía La Habana fíjense que las fotos que salgan de antes del 59 todas son de La Habana yo le invito a que alguien me muestre fotos de Holguín de Granma de Santiago de Cuba bueno Santiago de Cuba tal vez en el mismo centro pero yo invito a que me muestren fotos de ese lugar y aparte yo le podría mostrar fotos de ahora de Cuba de lugares muy bellos de Cuba lo que pasa es que claro ponen la foto de los lugares que se están cayendo ¿por qué no ponen la foto de los bollos de las casas cayéndose de todo lo que había antes del 59 de la gente que aparecía muerta un día para otro las preocupaciones políticas económicas y sociales de qué va a pasar con Cuba que quiero que haya cambio evidentemente claro que los quiero y lo que no quiero es que hay una población que se quede que no le interesa a nadie y que el IES o cualquiera gobierne para un 60% y que el otro 40 esos son perdedores y a mí no me interesa como no le interesa a nadie los pobres y los losers que son millones en Detroit y en muchísimas ciudades de Estados Unidos como los hay en Europa como los hay en toda Latinoamérica yo realmente creo que el IES lo único que está haciendo es creciendo no tengo nada en contra de su persona tengo en contra de su comportamiento creo que lo que está ganando es vistas cada día más vistas más suscriptores y más dinero para su bolsillo y es muy triste que la gente no se dé cuenta el mensaje político ideológico económico psicológico y social de IES es muy bueno si eso yo lo reconozco que se ha montado un discurso muy bueno cae bien sabe lo que la gente quiere escuchar y lo dice alza la voz muy pocas veces pero cuando la tiene que alzar es súper coherente educado serio de pronto cuando como ahora cuando le dijo a Yomil si me das un galletazo yo respondo los galletazos o sea es lo que el cubano lo que el cubano quiere oír Fidel era igual Fidel tenía un discurso genial que le gustaba y él sabe cómo ganar suscriptores cómo ganar vistas y cómo seguir creciendo y lo que me preocupa es las promesas que hace es la manera en que lo hace y que hay muchas cosas que no están claras y eso evidentemente a mí para el futuro de Cuba me preocupa que no quiere decir que lo que está ahora yo quiera que siga y que no se cambien la mayoría de las cosas que se pueden cambiar pero y qué va a traer eso no lo sabemos es verdad pero puede ser peor hay que ver de dónde salimos para dónde entramos nada amigos cuídense mucho en estos días salgan poco cumplan con todas las medidas de seguridad para que para no enfermarse para no contagiar a nadie para no contagiarse a ustedes pásenla bien y cualquier argumento o comentario que me tengas que dar con argumentos lo puedes hacer abajo y nos vemos cuídense mucho chau chau chau